Ya estamos en contacto con Esteban Velo, presidente del Club Jugeño de Mountain Bike. Esteban, ¿cómo estás? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días, José. Y buenos días a toda la audiencia. Bueno, Esteban, contanos un poco cómo se va a desarrollar esta segunda fecha después de una muy buena experiencia, que fue la primera, ¿no? Comenzando el año con una gran participación de bikers y con circuitos que están en la categoría de lo que se busca. Así es, José. Bueno, hasta este fin de semana, el día 24 de marzo, tenemos la segunda fecha del campeonato del Club Jugeño de Mountain Bike. Se va a desarrollar lo que es el tradicional rally de Stilkiza, ¿sí? Largando desde lo que es Finca Lebrado, Roqueo Criollo, que queda al finalizar la Avenida Las Vicuñas. Sí. Y bueno, ahí tenemos distribuido, digamos, en dos recorridos, ¿no? Por así decirlo. El recorrido de los que son las distintas categorías competitivas, de 34 kilómetros, que va hasta el puente de Stilkiza. Y después tenemos lo que son los menores y promocionales, que hacen un recorrido menor de 21 kilómetros hasta lo que es el final de la cuesta. Eso es lo que tiene que ver con la carrera del domingo. Bueno, va a estar iniciando a las 9 de la mañana, con la concentración de todos los bikers. Y a las 10 de la mañana empieza la carrera propiamente dicha, con la alargada de lo que son las categorías competitivas y promocionales. Y tenemos previsto a las 13 horas ya lo que es infantiles, que es un recorrido menor dentro del predio de Finca Lebrado, ¿no? Un recorrido criollo. Ahora, Esteban, en el marco de lo que es la etapa competitiva, sé que se ha trabajado mucho previamente, ¿no?, en lo que ha sido la inscripción. ¿Hay un número ya de competidores? ¿Está creciendo el número de competidores fecha a fecha? Sí, mirá, el número de competidores viene creciendo fecha a fecha. Siempre lo que son las carreras de tipo rally tienen una convocatoria mayor porque la complejidad de la carrera, digamos, es menor. Entonces esperamos este fin de semana una gran concurrencia, ¿no? Exactamente. ¿A qué hora va a comenzar todo? Porque sé que tienen diferentes horarios y diferentes etapas de alargada también. Sí, sí. Como te decía anteriormente, el inicio de la carrera está programado para las 10 de la mañana. Las 10, perfecto. Las 10 de la mañana se larga en Recreo Criollo, ¿sí? Primero largan las categorías competitivas y minutos más tarde largan promocionales. Pero a esa hora, a las 10 de la mañana, ya están todos los corredores apotados sobre lo que sería la zona de alargada, ¿no es cierto? Y después, sí, las categorías infantiles, moscas, mosquitos, que son los niños. Eso sí, la alargada de sección a la una del mediodía, dentro del predio Finca Alvarado. Vamos a tener para comer, ¿no? Pensando en el horario. Exactamente. Ahí tenemos un patio. Tenemos la gente de Recreo Criollo, que lo va a estar esperando tanto a los corredores como a la familia y al público en general, con lo que ya nos tienen acostumbrados, empanadas, locros, asados y demás, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, Esteban, recién estábamos compartiendo imágenes mientras hablamos y mucha gente también que se acerca a ver, que se acerca a acompañar, ¿no? Lo que es la competición, lo que es la carrera. Para aquellos que no conocen el mountain bike, ¿con qué se van a encontrar este fin de semana? Bueno, creo que se van a encontrar con un espectáculo muy lindo. Antes que nada, comentarte que yo no vengo del mundo del mountain bike, que estoy abocado a la gestión a través de mi hijo. Te toca como papá, o sea, ¿descubriste esto a través de tu peque? Exactamente. Descubrí este deporte a través de mi hijo. Y bueno, por ahí uno por los hijos empieza a hacer cosas que no creía antes que la iba a hacer. Y bueno, hoy me toca presidir el club e involucrarme, ¿no? Desde un lugar de mucha responsabilidad, a tratar de que las cosas salgan de la mejor manera. Entonces, yendo a la pregunta que me hacías, la gente se va a encontrar con un espectáculo muy lindo, un deporte la verdad que es muy atractivo. El nivel de competencia que tiene hoy por hoy el club jujeño, sobre todo en las categorías elite y las más avanzadas, es muy lindo. Tenemos referentes como Agustina Paza que nos levantan, digamos, la vara y que brindan un espectáculo que por ahí, porque los que no somos parte de este deporte, es muy atractivo y muy interesante, ¿no? Poder ir a darse una vuelta y mirar y acercarse a este deporte también para poder sumarse si se quiere, para poder sumar a los niños, ¿no? Que son el futuro del deporte. Te saco del rol de presidente, te meto, como bien decías, como papá. ¿Qué encontraste vos también, tanto vos como para tu hijo, en el mountain bike? Porque veo que hay mucha amistad, un grupo unido, veo familia. ¿Qué encontraste? Sí, un poco de todo lo que mencionabas, ¿no? Encontramos, primero, un deporte muy desafiante. Mi hijito empezó de muy chiquito, tiene recién siete años y, bueno, hace año y medio que está con este deporte. Un deporte que día a día le va poniendo nuevos desafíos, el nivel de concentración, el nivel de destreza que tienen que adquirir los niños es espectacular, digamos. Y, bueno, después lo que vos decías, ¿no? Mucha amistad, el grupo de chicos que entrenan semanalmente, que después van a las carreras, se termina siendo como parte de la familia, ¿no? Así que la verdad que desde ese lugar recomiendo el deporte porque a mí y a mi hijo, en este caso, nos resultó un deporte hermoso, la verdad. Mira, qué bueno. Por último, Esteban, la invitación entonces para que la gente sepa y pueda participar y acompañarlos en esta nueva y en esta segunda fecha del campeonato. Así es. Bueno, te lo esperamos a todo el día domingo. En Recreo Criollo, como te decía, es al final de la Avenida Las Vicuñas, en Chicra. Bueno, para que puedan disfrutar de un lindo espectáculo, almorzar y pasar un lindo día con la familia, ¿no? Bueno, aclararte algo que se me había pasado para los corredores, que el día sábado, entre las 2 y media de la tarde y las 17 y 30, se van a estar realizando las acreditaciones donde es habitual, que es en Centro Hogar, en San Martín 628. Ahí van a retirar los números con los cuales van a tener que participar, ¿no? Perfecto. Y Ustedban, gracias por la comunicación, por el contacto. No, por favor, José, muchas gracias a vos y a toda la gente de Canal 4. Abrazo.